Soy Juan Labordo, director del Departamento de Mercados Financieros de Deuda y Financias. Lo que voy a hacer es la presentación de los dos casos relativos al módulo de estrategias de gestión de carteras. En el primer caso, lo que se os da es el índice de referencia de un cliente. Y luego también se os dan posiciones mensuales de ese cliente o gestor que va cambiando los pesos, de manera que se desvían respecto a ese índice de referencia. Lo que se os pide es aplicar lo que hemos aprendido en el módulo. Y es calcular el alfa de desviarme respecto al benchmark, la desviación respecto al benchmark de ese gestor, el tracking error y por último el reto de información. Son los tres conceptos clásicos que se utilizan de cara a la evaluación de un gestor de colocación táctica de activos. El ejercicio es sencillito, es facilito, simplemente lo que tenéis que hacer es, teniendo en cuenta los rendimientos que se obtienen en cada mes para cada activo, es ver lo que se obtendría con el benchmark, ver lo que se obtendría con las posiciones que hemos tomado, la diferencia me da el alfa para cada mes y la varianza de todos esos alfas me da el tracking error. Y la diferencia, o el cociente, perdón, entre el alfa y el tracking error me da el ratio de información. Es sencillito, pero hay que ser disciplinado. Repito, a partir de los rendimientos que me dan para cada activo, calculo el rendimiento de la cartera benchmark y el rendimiento de la posición que he tomado yo. La diferencia me da el alfa, positiva o negativa. La varianza de esos alfa me da el tracking error y el cociente entre el alfa y el tracking error me da el ratio de información. El caso segundo es distinto. El caso segundo tiene que ver más con los conceptos que hemos visto de colocación estratégica y de riesgo-precio. Se os dan una serie de datos y se os presenta una metodología, que es la de un gestor americano muy reputado, John Hussman de Hussman Funds. Entonces, se os pide, aplicando esa metodología, que es una fórmula muy sencilla, calcular a diferentes plazos con la información que se os da, el rendimiento exanteestimado a esos plazos para el índice bursátil en cuestión. De nuevo, tenéis la fórmula, tenéis los datos, básicamente la valoración PER, que influye mucho en esa fórmula, la que tenemos ahora, y posibilidades de fluctuación en el medio de largo plazo, a los diferentes niveles que se os piden. Aplicando la fórmula en una hoja de cálculo Excel no debería ser complicado su resolución.